Hoy vamos a continuar la épica rivalidad que tiene en Call of Duty Battlefield, la primera parte tuvo mucho apoyo, así que no me puedo negar a continuar esta gran serie, y quiero hacer dos aclaraciones en primera, y es que, por si no se notó, Battlefield ganó, por poco, pero claramente ganó el primer round, Call of Duty 3 fue muy inferior a los proyectos que presentó EA, así que veremos si Activision puede revertir esta situación, y además, Battlefield ha sacado menos juegos en estos años, mientras que Call of Duty ha seguido con sus entregas anuales, así que tendremos que tomar a dos Call of Duty por un Battlefield, lo cual sé que suena injusto, pero como los Battlefield son juegos más grandes, con mayor soporte y orientados a un par de años en vez de solo a uno, pues creo que no estamos cometiendo ningún error, y bueno, esas son las aclaraciones que tenía que hacer, solo les pido que si les gusta, dejen un buen like para apoyar el canal, por favor, y ya sin más relleno, comencemos. Retomemos desde donde nos quedamos, salieron Battlefield 2142 y Call of Duty 3, uno fue un gran éxito y el otro se pegó una torta bárbara, los números de Battlefield subían mientras Call of Duty se encontró con su primer gran bache, Treyarch tuvo que ser el cordero que fuera el matadero por la ambición de Activision, pero su sacrificio le dio el tiempo suficiente a Infinity Ward para desarrollar su próximo y quizás más grande Bombaz. Battlefield aprovechó el tiempo y siguió avanzando, el estudio pudo crecer, pudo tener pequeños estudios a su servicio y así pudo poner en marcha varios proyectos en simultáneo, como lo es Bad Company, juegos en los que pusieron en marcha su nuevo y flamante motor gráfico Frostbite, el cual les daba unas físicas más avanzadas, mucho más realistas, tanto en el diseño de los personajes como en las físicas del entorno, ofreciendo un nivel de destrucción mayor, pero las innovaciones no pararon ahí, ya que Bad Company fue el primer juego de la saga Battlefield que nos entregaba una campaña verdaderamente memorable, el juego fue altamente experimental, es más, entre eso cometió un grave error a decir verdad y es el de no haber salido en PC, mismo error que Call of Duty 3, lo cual siempre te perjudica en las ventas, pero eso no le resta calidad, el modo historia es memorable, para quienes no lo sepan, la Bad Company es un escuadrón de soldados básicamente obligados a enlistarse en el ejército por un tribunal, terminaron siendo un tipo de Spec Ops que sirvió como carne de cañón para limpiar el terreno y que los avances del ejército fueran más simples, pero terminaron en un lío que implicaba hacerse con el dominio de unos lingotes de oro, es una buena historia, profunda en realidad, que explora a los personajes bastante bien y que no está nada mal, hablando del multijugador, el glorioso modo asalto que tanto amamos, nació aquí en Bad Company, es verdad que era para menos jugadores, pero se entendía por las innovaciones que nos trajo la guerra moderna, volvieron los rangos, volvió el levelear y volvieron cosas que hoy son míticas, y en resumen tenemos que decir que Bad Company fue una maravilla, fue un experimento que le salió muy bien, pero a ver amigos, seámonos sinceros, este juego no pudo haber sido nada de lo que fue si no hubiera nacido antes el que hoy creo que todos entendemos como el padre de los shooters modernos y probablemente el mejor first person shooter militar que hemos visto en todos los tiempos. Call of Duty 4 nació en 2007 y si Call of Duty 2 fue cine, esto es una obra de arte, probablemente el magnum opus de Infinity War, este juego llegó a poner las bases y sentar el precedente de como se deben hacer los shooters modernos, hizo todas las innovaciones que tuvo Bad Company un año antes de que las hiciera Bad Company, pues exceptuando la destrucción de entorno, claro, a ver, el juego tuvo una campaña que a pesar de ser muy simple, con todo lo que quería contar, tuvo momentos míticos, una misión nunca antes vista que se convirtió en verdadera historia de los videojuegos, momentos chocantes, una gran narrativa, un personaje que trascendería y se convertiría en un ícono del gaming, a ver, por dios, el multijugador también terminó de consolidar el estilo de Call of Duty, un multijugador rápido y frenético, con mapas increíbles, armas bastante bien equilibradas, un sistema de recompensas de calidad y la que es probablemente la mejor implementación de esta entrega, y son las rachas de bajas, algo nunca antes visto en el mundo de los shooters, y para este estilo de shooter frenético viene genial, porque la idea siempre sería sacarse la máxima racha, y no van a pensar que rompían el juego, porque sí, mataban y te daban una ventaja, lógicamente es una buena recompensa, pero eso no quiere decir que escondiéndote o directamente rompiéndolas no podías contrarrestarlas. Además de todo eso, tenemos también unos lindos gráficos que dieron lugar a que comenzara el mundo de los montajes, una banda sonora excelsa, y mucho más fue lo que hizo que este juego trascendiera al olimpo del gaming. Pero después vino World at War, que sí, fue un retroceso, sacar un juego de la segunda guerra mundial queda muy mal, porque parece un tema ya superado, pero eso no le quita la calidad al juego, probablemente el mejor que veremos en toda esta saga de videos, World at War no tuvo los mejores gráficos es verdad, y en definitiva no fue tan innovador como lo fue Call of Duty 4, pero eso no quita que nos trajo una historia brutal, contada a través de su entorno, con una de las mejores ambientaciones, ya no te digo de la saga, sino probablemente de todos los juegos de segunda guerra mundial, y si me apuras de los shooters. El multijugador no hizo más que expandir, lo he hecho anteriormente incluyendo rachas como los perros que hoy son icónicas, pero seamos sinceros, durante el desarrollo de este juego ocurrió un accidente, un suceso que probablemente decantará esta rivalidad, y es que unos trabajadores incluyeron algunos assets curiosos, utilizaron un entorno de la campaña y crearon un escenario de juego muy curioso, simplemente para su disfrute, por lo divertido que era, pero lo que nadie esperaba es que un directivo de Activision descubrió el proyecto y le dio a esta gente luz verde para pulir el proyecto, ya que era oro, y si, les estoy hablando del modo zombie, una introducción al mundo inusitada, si, ya se habían hecho muchos juegos de zombies, es verdad, pero ninguno como este, o sea, es solo un tercer modo, un modo adicional a la campaña y el multijugador, pero un modo tremendamente divertido, que recibió el debido soporte durante el año de vida de este juego, y que nos entregó mapas aún recordados y que sin duda son de los mejores, un modo fresco, que vino a darnos algo nuevo, que siguiera con la dinámica arcade, frenética, desenfadada de esta saga, pero no por eso perdía seriedad, porque si algo tuvo este juego era eso, seriedad, era un juego que se podía tomar en serio, esta fue sin duda una época de innovaciones, ambos dieron grandes pasos adelante, y en realidad creo que con todo esto, ninguno esperaba lo que pasaría después. Bad Company 2 llegaría por fin a nosotros, y esta vez no cometieron los mismos errores del pasado, esta vez el juego salió para consolas y para PC, y nuevamente fue un bombazo, trajo un montón de innovaciones, pero una barbaridad, en el tema jugable quizás no sacó nada nuevo como tal, pero sí que mejoró todo lo que había hecho el Bad Company original, la creación de clases era algo que no se había visto en consolas, por lo menos en la saga Battlefield, y aquí empezó, los gráficos y la destrucción también se mejoraron, al igual que el Frostbite, tal fue el nivel que aquí los edificios podían caerse, una barbaridad, la variedad de mapas que introdujo este juego fue genial, de todo tipo y en todos los biomas, y si a ello le sumas el DLC de Vietnam, es otra cosa, o sea, probablemente el mejor DLC de toda la historia de la saga Battlefield, tiene una calidad brutal, una cantidad de incorporaciones bárbaras, un lanzallamas, esta gente tiró la casa por la ventana, es que hasta en la banda sonora se pasaron, y hablando de la campaña, tuvimos algo que estuvo increíble, porque tuvimos ciertos saltos temporales, empezamos que si en la segunda guerra mundial, que si arma destrucción masiva, luego vamos con los del Bad Company original, para cazar el arma de destrucción masiva, o sea, fue una cosa bárbara, estuvo al nivel de la primera y probablemente fue mejor, lo único malo de este juego es que la campaña termina con un cliffhanger brutal, en el que un general ruso se apodera de este arma y se dispone a invadir los Estados Unidos, dejándonos a las puertas de la tercera guerra mundial, y ustedes dirán, esto porque fue algo malo, es un finalazo, si yo lo se, pero la cosa es que hasta ahora no hemos tenido un Bad Company 3, por lo que este finalazo no tiene continuación y eso es muy triste. Fuera de todo, Bad Company 2 es sin duda una de las entregas mas míticas de la saga y un spin-off muy digno, pero por otra parte, Call of Duty avanzó, sacó la secuela de Call of Duty 4, empezando una de las mejores trilogías que se han visto en los shooters, Modern Warfare. Warfare 2 significó otro bombazo, un antes y un después para la historia de la saga, el juego rompió récord en ventas y en serio que tenía con qué, su campaña tuvo una profundidad muchísimo mayor a las anteriores, con tramas políticas y emocionales geniales, mejorando a los personajes con una historia mítica. Y eso ya acompañado de una banda sonora hecha por el maestro, Hans Zimmer, pues es otro nivel, y ya que si gráficos mejorados, arte y narrativa brutales, tal vez lo mejor de la trilogía, y claro, una misión que causó que el juego fuera prohibido en ciertos países, una locura, tiene que ser de las misiones más míticas en la historia de los videojuegos, no hay ser humano que juegue videojuegos y se respete, y no conozca No Russian. El multijugador trajo como innovación una mejor estructura de mapas, armas que si bien están rotas, son súper divertidas de usar, y las rachas de hojas se expandieron aún más, hasta el punto de traernos algo que también se volvió histórico, la bomba nuclear, un premio que solo pueden conseguir los mejores, una recompensa al mérito inédita que se convirtió en eso que todos queríamos conseguir, un punto muy distintivo para la saga y que terminaba de cimentar la experiencia arcade que daba Call of Duty, y como tercer modo, pues nos trajo unas operaciones especiales, un modo que no es los zombies, pero está bastante bien, funciona bien. Pero ya que hablamos de zombies, Dios mío, llegó Black Ops 1, y sé que ya lo dije, pero joder, esto sí es cine. Black Ops 1 revolucionó por completo lo que es la saga Call of Duty, nos trajo un tono oscuro como nunca lo habíamos visto, una campaña muy seria, con personajes históricos, una ambientación brutal, banda sonora increíble, y es que, permítanmelo, esta es la mejor campaña en la historia de Call of Duty, por Dios, tiene uno de los mejores plot twists de todos los tiempos en los videojuegos, sencillamente espectacular, el multijugador mantuvo la línea de Modern Warfare 2, es verdad, pero los zombies, Dios, los zombies, Treyarch osó darnos los que por poco no son los mejores zombies en toda la historia de Call of Duty, con los mejores mapas, una historia brutal, llena de misticismo, ocultismo, segunda guerra mundial, guerra fría, personajes históricos haciendo locuras por aquí y por allá, y claro, por si fuera poco, la historia termina con los protagonistas en la luna haciendo explotar la tierra, por Dios, que, que, o sea, me quedo sin palabras para definir este Call of Duty, y estos últimos dos Call of Duty vinieron a innovar por completo, es más, aún hoy, más de 10 años después, seguimos viendo la repercusión de los cambios que estos dos juegos hicieron, y la verdad es que podemos ver como marcaron un antes y un después, y fueron probablemente el fin de la primera época dorada de Call of Duty, pero si de épocas doradas hablamos, pues, mamita, lo que se viene es otro nivel. Creo que nadie tiene dudas de que Battlefield 3 nos trajo a la edad dorada de Battlefield, con el Frostbite perfeccionado, DICE nos entregó una experiencia única a nivel audiovisual, los gráficos que tuvo este juego en el momento en el que los tuvo fue histórico, no tiene comparación. Es verdad que nunca hubo una verdadera comparación gráfica entre ambos juegos, porque Battlefield siempre fue superior, pero la diferencia entre Battlefield 3 y cualquier shooter del momento es absurda, no hay rival, un auténtico adelantado a su época, que aún hoy se ve muy pero que muy bien. Este juego se dio el lujo de tener momentos en los que el juego parecía una demo técnica, por Dios, además fue el primer Battlefield propiamente dicho, juego principal de la saga no spin-off, que tuviera una campaña como Dios manda, la cual puede ser bastante flojita a nivel de guión y de narrativa, es verdad, sí, pero a nivel de gameplay es muy buena, la verdad, es muy entretenida, demasiado, el despliegue de medios es brutal, el nivel de destrucción como siempre se llegó al máximo, y si hablamos del multijugador, es otro nivel. Y ya sumado a todo esto, el juego tuvo un tiempo de vida sólido durante el cual le fueron añadiendo contenido como armas, mapas, camuflajes y de todo, para que siempre hubiera algo nuevo. Este juego marcó muchas diferencias, elevó los juegos shooters a un nuevo nivel. Si bien a nivel conceptual cambió más bien poco, la revolución tecnológica de este juego fue brutal. Qué bueno que todos los Battlefield de aquí en adelante van a parecerse a este, ¿verdad? ¿verdad? Por la otra vereda, Call of Duty cumplió la misma fórmula que la vez pasada, sacar un Modern Warfare y un Black Ops. Esta vez, lamentablemente, Modern Warfare 3 fue muy inferior a Modern Warfare 2 en casi todos los aspectos, el gráfico, el jugable y sobre todo, y el que más extrañó, el narrativo. Es verdad que añadieron el modo supervivencia y la MOAB, pero poco más. Black Ops 2, por su parte, trajo una campaña con personajes mucho más interesantes, aunque una mala historia, o por lo menos desaprovechada, eso sí. El modo zombies tuvo sus más y sus menos, pero no podemos negar que fue icónico. Tiene un par de mapas que son de lo mejor que podemos ver en este retorcido universo zombie, y podríamos decir que potenció todo lo que hizo su antecesor. Y por el lado de multijugador, no hay nada que decir, no se le puede colocar un pero a este juego. Es perfecto. Es un multijugador simplemente perfecto, con probablemente los mejores mapas de la saga, las armas con mejor equilibrio, rachas de bajas como nunca, aunque faltó la nuclear. Y pese a que los gráficos no compitan, sí que son probablemente los gráficos más refinados de toda la saga, al menos hasta este punto. Y pese a que en esta etapa Call of Duty se vio completamente superado por Battlefield, el multijugador de Black Ops 2 por lo menos sirvió bien como bastión para los jugadores de Call of Duty. Y bien amigos, vamos a dar un pequeño veredict. Esta fue una era de avances, tanto a niveles conceptuales como a niveles técnicos. Ambas sagas evolucionaron mucho y refinaron al extremo sus productos, cada uno a su manera, pero los refinaron. No obstante, tenemos que dar un vencedor. Y si me lo permiten, creo que en esta época ganó Call of Duty. Sé que los Bad Company fueron un gran par de juegos geniales, pero como yo lo veo, fueron abrumados ante Call of Duty. Que si Call of Duty 4 con sus innovaciones, que si World at War con sus zombies, que si Modern Warfare 2 con más innovaciones y causando aún más impacto, y Black Ops 1 perfeccionando todo lo que la saga había hecho hasta el momento. O sea, creo que no tiene lugar la comparación, porque en este punto Battlefield no logró imponer las condiciones que se hizo en el video pasado, por ejemplo. Y si bien Battlefield 3 superó ampliamente a Modern Warfare 3 y Black Ops 2, tenemos que concederle este punto a Call of Duty. Recuerden que esto es mi opinión, pueden estar de acuerdo o no, pero para mí este punto se lo gana Call of Duty poniendo el marcador 1 a 1. Y vamos a ver cómo termina todo esto.